No confundamos más lane con line. Observen aquí la diferencia. Lane es el gerundio de lay y significa poner o colocar algo en un lugar. Requiere siempre un objeto directo. Miren el ejemplo. She's laying the book on the table. Ella está poniendo el libro sobre la mesa. Mientras que lying es el gerundio de lay, significa yacer o estar tendido en algún lugar. Mejor dicho, estar acostado. No necesita un objeto directo. Se utiliza cuando nos acostamos. The dog is lying on the floor. El perro está acostado sobre el suelo. Ojo porque esto en otros contextos también significa mentir. De manera que no lo confundamos más. Las personas, inclusive algunos nativos, suelen intercambiarlos. Y eso pues no es lo adecuado según sus definiciones. Y ahora cuénteme si han cometido algún error gracioso al confundir estas palabras. Déjenme en los comentarios. Y si nunca las has confundido, ¿qué trucos usas para recordarlas? Ojo, que no se quede ninguno sin comentar. Sigan para más.